¡Hey! Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Capítulo, episodio 10 de Minecraft 1.16.1 barra 2 Cuando pueda actualizar porque han actualizado el Optifine Y esto está andando que os morís de guapo Ya habéis visto que he estado decorando un montón ¿O no? Porque la verdad es que no he hecho prácticamente nada Vamos a coger todo esto porque lo que sí que vamos a hacer es lo que prometimos el otro día Nos vamos para el Nether Pero ya Vamos a buscar Ancien de Vru Me encanta el nuevo nombre de este bloque Para hacernos Netherite Y necesitaremos un montón de arena con esto A ver cuánto nos da Nos da para un stack clavado Y más Más, más y más Toda la que podamos conseguir porque el maldito Netherite El cual no he cogido ni un solo bloque En toda mi vida Nos va a costar No voy a coger mechero porque tenemos un arquito ya Que da un poquito de miedo Con flame Así que vamos a poder incendiar con más seguridad La maldita Uh, más gatitos ¿Qué más? Nether igual a Pociones de resistencia al fuego ¿Por qué no? Pero para eso habrá que Darle un poquito de caña A El Poceteo ¿Dónde lo ponemos esto? Bueno, en su momento lo pondremos arriba Ahora mismo se va a quedar aquí Cristal, cristal Tengo un montón en algún sitio Que será este Con tres Si, si las hacemos de ocho minutos Yo creo que Suficiente Antes de lo Esta vale Vale Gracias Nether war plantamos ¿Verdad? Más blaze Creo que hay que ponerlo así ¿Verdad? Sí Vamos a por la Nether ward Y Mac Macrim Si no Recuerdo Malamente Macrim Gracias a los señores Piglins Tenemos un poco de todo Y no mucho de nada Porque es que la verdad Me di solo un paseíto Por la fortaleza que encontré Pero si todo va bien Encontramos Mucho de bris de este Nos Chetamos A full ¿Dónde estaba? Aquí Y nos vamos a A romper cabezas De Wither Skeletons Pues nada Ahora tenemos esto ya Corrompido Le metemos El magma Que me voy a guardar Mis pequeños tesoros Van Ah mira Había guardado aquí Que bueno El cristalito No quiero aquí Y Redstone Para meterle Más duración Esto dura Si os fijáis A la derecha Tres minutos Con redstone Pasará De hecho Pasará ocho minutos De hecho Podríamos ir a tradear Con un piglin De esos Que por cierto Tenemos que vestir a uno Para que no despaune Y hacernos ya Una primera Granjita de tradeos Automática Le metemos Un dispenser Ahí con todo El oro Que tengamos Y ala Un cofre Debajo Que vaya recogiendo El hover Y se acabó La historia Pues Dormimos Y vamos A pillar Nidirite Estoy ¿Qué pasa? ¿Que los gatos Atraen a los gatos O qué? Estoy rodeadísimo Y no he cogido nada Ahí esto Por si encontramos Alguno de esos Nos vamos a llevar oro Por lo que pueda ser Y Ya no tengo Botas No Bueno Como igualmente Nos vamos a ir Para abajo Bueno Si los veo Me he visto Y si no Los Cosimos a flechas Así se acabó Vale Llegar al lugar No sé si desde aquí Tenemos Me parece que tenemos Lava Estuve Por toda esa zona Buscando El maldito Ya lo diré Bioma De la Madera Azul Barra verde Me hice un puente Allí Ya veis las marcas Que voy dejando Pero Ni la cara Ni acercarme Vamos Ese bioma Debe estar agafado Pues tengo ganas De ver La ratio De ese Ancien de Brice No sé por qué Lo digo en francés Me encanta Ancien Queda como más fino ¿No? El gas El gas Se va a ir a tomar Por mirar Oh Ah Este ya lo cogí Si no hay el bloque de oro Es que ya pase yo por aquí Ah bueno Por cierto Uh Qué bien 34 Bueno Voy a dejarla Chorrada esta A ver cuánto tardamos En Churruscarnos Quiero Esto aquí Perfecto Y esto Aquí Serio No sé vosotros Pero el nether El en Todo esto Porque tengo que venir Pero es que es Odioso Si ahora está en estos nuevos bloques Es más bonito Hay más cositas 17 Un poquito Un poquito más abajo Que sea Hasta la capa 13 Mala suerte Venga A ver Lo que tendría que hacer es Aquí no vamos a pelear mucho Por lo tanto Me voy a poner el bloque este Por si tenemos que tapar La lava Que aquí corre como un demonio Y la táctica es fácil Nos vamos Un buen viaje Lejos Plantamos aquí ¿Esto qué es? ¿Es el ancien ya o no? Sí Mira Hemos encontrado así A voleo Y tres Suelen estar de uno en uno Con mucho dos No, no Voy a taparlo como si Ay Ay, me da cosita Con los boquetes Que vamos a hacer A partir de ahora Ay, no Si He puesto el bloque Para algo Cago en Me parece Que no lo he tapado ¿No? Es que Da pánico, eh Bueno, de hecho Joder Soy un poco tonto Total Son ocho minutos O sea que Bueno Tomar viento Venga En realidad No sé a cuánta distancia Dejarla Pero Si no explotan En serie Le iremos dando Eh, no No quiero destruir Mi subida Estos dos Nos los ahorramos Venga A ver Si estamos de suerte De hecho Ya tenemos tres Bueno, esto Habrá que pegarlos más De momento Por aquí Eso es Soul Sand Una manera de llenar el inventario Bastante rápido Mira, allí ya hay más Mejor no lo hago explotar Todo el momento Aquí nada más Nada más Pues sí que realmente Con todo el boquete Que ya hemos hecho El coso es Realmente Con muy poquita Muy poquita cosa, eh Es carísimo Es carísimo Pues nada Pues nada ¿Dónde estamos? Once Subimos Unos cuantos más Y nos vamos para allá Espero que se ve bien Porque paso de iluminar Todo esto La verdad Es caro No, no, no No, no No, no No, no No, no No. No, no si no fuera uy no, otra vez esto no es un solo bloque bueno, que más da vamos a abrir el boquete a lo loco que llevamos, cuatro o sea, porque hemos encontrado esos tres, que si no lol por aquí no hay más, porque hay tres muy confundido ¿eso es uno? no bien bien, bien, bien dos más quien dice dos, dice tres bien, llevamos siete nada por aquí nada por allá solzón 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 no veo más no veo más y con la mierda esta de la lava aún menos nos ha quitado ahora sí ahora sí ahora y para dónde para dónde vamos para el otro lado bueno no es que sea lo más apasionante del mundo pero ni mejor ni peor picar, ¿no? como quien dice soy capaz de cerrar no sé, tengo que cerrar ahora así que luego nos la vamos a encontrar pero bueno a muerte esto es jodas con la lava y justo tiempo ha ido pero que muy justo demasiado hostia que muy vientos que de lava aquí y no me deja ver nada vamos a buscar otro lugar porque esto es malestar qué manera de nadar en lava por Dios bueno lo que es Dios es la poti porque yo que sé que no te hiciera un poquito daño y tal vale pero es que que seas directamente inmune es la hostia ya nos han hecho el trabajo ay con la maldita grava bingo no nothing 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 bueno será poquito trozo pero Todo esto fuera Otro Y ya van 9 Y con este 10 ¿Qué necesitamos? Necesitamos 4 Por lingote, ¿no? Pues vamos a encontrar un par más, ¿no? Ya que estamos Un par más Nos hacemos Alguna pieza ya actualizada Y vamos a buscar cabezas Uno ya lo tenemos Y dos también Bien Tenemos 12 Vamos a comprobar este boquete Por si hay alguno de Regalo Que va a ser que no Pues nada Hemos dejado nuestra huella En el Nether Y nos vamos Y nos vamos A quemar todo lo que hemos conseguido Pues no ha estado mal Subimos Vale Donde estáis Bueno Que ole bien Bien productivo Un rato Un rato de estos tenemos que venir a cabalgar A estos coleguillas, ¿eh? Que tiene que ser lo suyo Tiene que estar divertido Tiene que estar divertido Se ve que van a toda leche por la lava Por cierto, la lava Un gran amigo En serio Estoy aquí en Perumbra sin luz No veo las teclas Todo muy inteligente Por mi parte Venga, que quiero quemar Y tener mi primer Netherite Esto se puede dejar aquí Y esto Y la TNT también para otro rato, ¿no? Esto para más potis Más potis Bueno, de hecho Vamos a coger una Para cuando estemos en la fortaleza Que ha petado Algo ha petado, ¿no? Bueno Venga Venga Coño, pues sí que puse Cristal hacer Tengo cristal para aburrir Bueno, vendrá bien Para decorar La base De esa historia Mis chinos Vigeran los creepers No quiero clippers por aquí Vale, necesitamos cuatro Y cuatro ¿Qué nos hacemos? Las botas que son Lo más que tenemos De momento, esto no porque Seguramente me haré otro Este también estaría bien, ya le puse mending Si podemos hacernos esto y la La espadita, yo que sé Mira, tenemos ocho Ahí, ¿qué hago? Sí, no, voy bien, voy bien Uno Y dos Podríamos hacernos tres, ¿no? Sí Y ahora No sé si consume Experiencia, si consume experiencia estamos Un poquito malamente Tendré que hacerme una de estas por allí A ver, si hacemos la espada La espada ahora mismo hace Diez y uno coma seis Once, uno coma seis Bueno, ya es lo que os decía Va a durar más también Pero es que Teniendo mending Pero bueno, hay que hacerlo Nos hacemos el pico también Que esto sí que es La leche Cinco Uno punto dos Seis Uno punto dos Bueno Y el peto va Vale Empezamos a tener Un color más sexy Bueno va De bonus track Vamos a ver si pillamos una cabeza Estos cuatro o cinco minutitos Que nos quedan Vamos a dejar los tesoritos Por aquí Esto también por aquí Nos llevamos una poción Nos llevamos esto No tengo Me falta el El infinity Pero no he conseguido Todavía El señor que me dé esto Vale Por si tenemos que intercambiar Esto Porque allí sí que habrá Nachos Ah, podéis ver que no tengo el estante aquí Y que esto ha cambiado un poco Me petó un creeper justo aquí Malditos gatos Que de poco sirven Y me destruyó el stand Vale, va Vamos a buscar la La fortaleza Tengo que empezar A hacer también Lo de los portales En el techo del nether Para poder ir Más rápido A los sitios Pero bueno Vale, ¿dónde voy? Porque aquí entre esquivar Subir, bajar y tal Es la leche Pones arriba Nos vamos a por hielo Y nos hacemos unas carreteras Que atravesamos Distancias en cero coma Aquí tuve que estar Poniendo más bloques Porque si no los gas Cualquier día me van a dejar tirado Tengo el encantamiento allí Para hacerme unas buenas botas con esto Y no me acuerdo Y no me acuerdo Nunca Ya estaríamos en el lugar Es que Maldito pedazo De bioma El soul Sun Vale Y este Déjame Esqueleto Anda Déjame Y la granjita de oro También tenemos que hacerla Pero ya, eh Es que está bastante A tomar por ese sitio Que tú sabes Yo quiero decir, eh O sea, lejos Cuando la necesitemos Nos tomamos la poción Antes ha ido Pero Pero justo, eh Aquí sí que ya No sé si era para allá Ah sí, ahí está la Uy, que aquí tenemos Una Un bastión Que no hemos explorado También tengo esto pendiente Exploramos uno De todos modos Si acaso Fuera de cámara Me pongo aquí Y si encuentro Las dos cosas Que no habéis visto Que se pueden encontrar Que son el disco Y el paterno Lo grabo Si no Paso de ti Paso de él Y paso de cebra Vale Estamos llegando Estaba cerca de esto Del bosque Carmesí Crisome forest Tenemos de todo esto ¿No? Sí Plante allí Una buena idea sería Armarse Con el escudo Ya Y nada Esto está aquí Ya me Me he limpiado Una zona Para Coger blazes Venga Venga Mira Carbón De la última vez Bueno Será un buen momento Para empezar a tomar esto Y venga Y venga A ver Que tal Estamos Ahí tenemos El spawn De blazes Pero bueno De momento Tenemos que encontrar Los piglins Esos Conseguir unas cuantas Perlas No No quiero darle A A vosotros Bolo Recordad que tenemos Looting ¿No? No le he dado ¿No? No No De momento No hay Cabeza Bolo Aunque Estoy incapaz De matar a estos Sin que me toquen No hay cabeza Que valga No es que sea Una gran Fortaleza Lo bueno que tiene Es que está en En el Sonsan Vale Y ese Como se llame Soulsan Y podremos Hacer Las granjitas Aquí Una granjita De carabón Aquí No Demasiado Este creo Que lo Lo pillé Me pareció Ver un lindo Gatito Por aquí No recuerdo Haber estado La verdad No tengo Ningún bloque De nada Hombre Esto es un cofre Venga Venga va Que ya pasan Tres minutitos De la hora Vale Este es el Bueno Lo estáis viendo Lo habéis visto Este tiene Uy Somos unos cuantos Aquí amigos A ver si soy capaz De matarlo Es que me de Imposible Es que a veces Te hacen el Notepad A veces No Jopetas Solo quiero una cabeza Repose Lo útil Tres más Tres más Venga Tres más Venga usted Venga usted Para acá Señor Ahí No Carbón No quiero Carbón Hombre He matado A toda una serie Sin que me den Sumativo Efecto Oh Que lagazo Ay El fuego Cuando me queda ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo ponía? ¿Cuánto te queda De la poti? Ni me acuerdo Si muere este Ah Le estoy dando Con el arco Que grande Le está batizando Con el Arco Muy buena Bueno Bueno En esta zona Parece que Entrar y salir Va a gastarte Porque tienen que tener El pedazo de efecto Este Que te ven Desde Tres mil kilómetros Lejos Es que nada Porque quiero pegarme Con estos Darme Una Cabeza Ya Eres tú Vas a ser tú Pues no Aún tenemos Resistencia Al fuego ¿No? ¿En serio? No Que No puedo tirar Y no quiero Bueno El otro día Maté Dos Cabeza ¿Cuánto llevamos Hoy ya? A ver Lo que faltaba Llegamos Un poco Apenas Riona Suerte que vamos Un poquito Bien vestidos Que si no Bueno Hemos acabado La comida Se nos va a acabar La resistencia Al fuego No hay maneras De pillar Una cabeza Lo más inteligente Será Dejarlo Para otro rato El objetivo De hoy Era cubrirse Un poquito De nederite Objetivo Cumplido Que bien Que interesante Aquí arriba Todo Mira Eh Vente amigo Tienes que ser tú Porque quiero Plegar No Va Vamos a plegar Con una cabecita Yo también Yo también sé Tira el fuego Además yo soy Resistente al fuego Tú no Va Eso es de allí Y plegamos Son cuatro Ah vale Tengo comida Venga va Venga va Venga va Eh va Sois cuatro Quiero las cabezas Pero ya En serio tío Que cuatro Cinco Venga Bájate de allí Así 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 Bien jugado En serio Ay 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 Bueno Nada Ni una cabecita Gente Nadie puede decir Que no lo hemos probado Me largo Que no tengo potis Hasta luego